Esta noche no somos amigos ¡Ropiendo el beat, papá! ¡No! ¡Ay, el amor floreció! Y es que Leslie Chau y Diego Valle ya no tienen la más mínima intención de ocultar su romance. Por el contrario, ambos se empeñan en mostrar su día a día a través de sus historias. Esta vez Diego captó un piquito de su colorada. ¡Ropiendo el beat, papá! Estamos con la chiqui. A ver, ¿dónde está la chiqui? La chiqui está muy guapa. ¡Oh, chiqui! ¡Qué sensualidad, mi amor! Tú sabes que hay graves problemas cuando encuentras al productor tomando fotos. ¡Bla, ¿qué tú estás haciendo, bla, chico? ¡Bla, ¿pero por qué tú le estás tomando fotos a mi mujer, bla? ¡Bla, ¿pero por qué tú le estás tomando fotos a mi mujer, bla? ¿Qué cosa? ¿Su mujer? ¡Por Dios! Ambos continúan en Miami viviendo su amor a pasos agigantados. Miren cómo el cantante engría a la rubia llevándola a sus points favoritos. ¡Mamá, tica! ¿Sabe que a mí me gusta Versace? ¡Mira dónde me ha traído! Se nota que Cupido les ha pegado con fuerza. Es más, no tienen ni tres meses juntos y vean, Diego ya habría marcado en su puño con tinta indeleble parte del nombre de la colorada. Sí, Les, como él, la llama de cariño. Y ella también ha sumado un tatuaje más a su cuerpo. A pesar que vienen viviendo su amor por los Unites, son ellos mismos a través de sus redes quien nos traen novedades entre mascarillas y pijamas. ¿Qué me estás haciendo, amor? Son estrellitas. ¿Pero eso para qué es? Para burlarme de ti. ¿Eso no es para un facial? Sí, pero es, mira, son estrellitas. Bienvenidos a nuestro mundo. Son estrellitas. Son estrellitas. Son estrellitas. Son estrellitas. Son estrellitas.